Mábala en esa wey 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 La gente no quiere nada Maru manda cerate, nada más Maru manda cerate, nada más Tampi la toma no sé, nada más Tampi la toma no sé, nada más Seguí, mamá, seguí, mamá Seguí, mamá, seguí, mamá Oh, maru manda cerate Oh, maru manda cerate Oh, tapen hasta o mal me sé Oh, tapen hasta o mal me sé ¡Qué teo, qué teo, qué teo, qué teo, qué teo ¡Suscríbete! Débile a ver, délame, tú y a ver Hey, so-amor Débile, délme, délme a la tanja Débile a la bastón Acor, acor, acor Sofer, sofer Avedí, avedí Avedí, avedí, avedí Avedí, avedí, avedí Avedí, avedí, avedí Avedí, avedí Aya quien le, que no sona el día Hey, hey Hey, hey Mále, mi ti, male, mi ti Gracias por ver el video Aguardo esконamente Cuidula 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 mendad Cuidula ser up Sin o te je mouvar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!